Marta Bayona, integrante femenina del equipo de velocidad. Marta, ¿cómo has sentido toda esta experiencia de estar no solamente con los mejores del país, sino con los mejores del mundo? Bueno, primero quiero darles las gracias a la Federación Colombiana de Suplín, a Don Jorge Ovío, a Ramío Valencia, al Comité Olímpico por Deportes. También quiero agradecerle al del Inderpool, el doctor Adiel, el Inder Santander y la Liga Santander en el Ciclismo. Y la verdad, pues, esta experiencia muy grande, muy bonita y esperamos dar lo mejor, ya que la pista se encuentra en buenas condiciones. Entonces, nosotros también nos sentimos muy bien. Marta, ¿qué experiencia tienes, digamos, de todo esto que has vivido y de las salidas que has tenido con las elecciones, como para tener una muy buena presentación, que lleguen, digamos, los buenos resultados? Sí, pues, la verdad, pues, he estado también en mundiales, pero ya mundiales juniors. Mundiales en élite, pues, ojalá nos vaya muy bien, que es lo que esperamos. Creo que va a dar la salida, entonces, estoy muy contenta porque a mí lo que me gusta es arrancar. Entonces, la pista está muy suave y ojalá nos vaya muy bien. Bueno, ¿y cómo has sido, digamos, adaptando los movimientos, la coordinación con Juliana y con Diana, que van a ser tus compañeras en esa prueba? Sí, pues, la verdad, entre todos hemos sido un equipo y lo vamos a seguir siendo. Y me ha acomodado muy bien a lo que es Juliana y a Fabián, pues, ya que son como, son y me trataron como unos padres. Y, pues, eso es muy chévere, muy bonito. Y con Diana, pues, también nos la llamo muy bien y todo el grupo, pues, todo lo hacemos. Bueno, digamos, en cuanto a indicaciones, ¿qué es lo que más te piden a ti para tener, digamos, ese rendimiento y tener el mejor impulso cuando salgas a hacer la prueba de la velocidad? Bueno, pues, los entrenadores, primero que todo, Federico Muñoz, que es el entrenador de Santander, y yo Jaime González, que es el entrenador de la selección, me han colaborado mucho. Y para arrancar, yo creo que la biometría, lo que es la técnica, y estar uno en la pista arrancando, haciendo lo que es la velocidad, eso es lo que lo ayuda a uno a mejorar. Y mucha disciplina, concentración y darle a todo con amor. Y estás cumpliendo tu sueño, ¿no?, de un mundial élite. Sí, la verdad, sí. Pues, esperar que el sueño se haga realidad y, pues, igual, vamos a darle a todo. Gracias, Marta. Bueno, gracias a todos.